Si quieren cambiar la tarjeta porque atención, es el televisor, la recarga, ajá y también todo aquí vamos a estar. No más no, también, por el cambio y el todo. La cartera tampoco, porque después no vamos a jugar más bien. Y aquí va a ser todo lleno, lleno todo. Pueden cambiar la tarjeta, o sea que aquí libera la tarjeta. Lleno, lleno, todo lleno. Lleno, lleno, todo lleno. Lleno, lleno. Lleno, lleno. Lleno, lleno. Lleno, lleno. Lleno, lleno. 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 Allá anda Jari! Samuel! Jari! 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 웅 Jari! 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 Fue Jari! Ok, pongan atención. El premio se nos creció. Hay un centro de imágenes para que le tomen a uno radiografías en la boca, porque a veces uno no sabe qué tiene por ahí adentro y eso le revela ahí todo. Con eso, el odontólogo se da cuenta cómo está su salud dental. O sea que ya no tenemos que viajar a otra ciudad que se viajaba a Ceiba o a San Pedro o al mismo Tegucigalpa por esta radiografía dental, sino que ya existe aquí en Tocó. Se llama Centro de Imágenes Cima, con C, ¿no? De Centro de Imágenes y le hacen un panorámico. Es decir, toda la mujer lamenta y le va a salir. Todos los dientes le salen. Y este Centro de Imágenes Cima que queda en Tocóa, en el barrio Las Flores, en CMC, Centro Médico Colón, ¿cierto? Ahí queda, en el primer nivel. Usted pregunta y ahí le van a tomar la fotografía radiológica de todos sus dientes. Cima va a donar 500 lempiras más para adornar este premio. O sea que está bien, bien gordito este premio. Tenemos el televisor, los 500 lempiras, aquí en el sobre, y la carga, la recarga, ¿no? Bueno. Ok. Entonces, lleno el cartón. Recordemos, lleno el cartón. Vamos con mi asistente. Empezamos. Aquí le damos la vuelta. Primer balota. O, 69. B, 11. N, 45. N, 38. N, N, Y, veinticinco. O, sesenta y siete. Y, dieciséis. B, cinco. B, siete. G, cincuenta y nueve. N, treinta y seis. Y, veinte. G, cincuenta y seis. O, setenta y cuatro. B, catorce. I, veintidós. N, cuarenta. G, cincuenta y cinco. O, veintidós. B, uno. B, trece. B, seis. B, dos. G, sesenta. N, treinta y siete. N, treinta y uno. Y, veintiuno. I, veinticuatro. N, cuarenta y tres. B, tres. B, tres. O, setenta y dos. G, cincuenta y ocho. G, cincuenta y ocho. I, diecinueve. N, treinta y nueve. G, cuarenta y nueve. I, dieciocho. B, cuatro. G, cincuenta y siete. N, cuarenta y uno. N, cuarenta y uno. I, veintisiete. I, veintisiete. I, treinta. N, cuarenta y cuatro. N, cuarenta y cuatro. O, sesenta y ocho. O, sesenta y ocho. G, cincuenta y cuatro. N, treinta y cuatro. G, cincuenta y tres. I, veintitrés. O, sesenta y cinco. G, cincuenta y dos. O, sesenta y seis. N, treinta y dos. O, sesenta y dos. O, sesenta y dos. o sesenta y uno sesenta y uno o setenta y tres setenta y tres setenta y tres G cincuenta y uno N treinta y tres B ocho N treinta y cinco B quince Atención viene el ganador o setenta y uno ¿Tantos años de experiencia? ¿Ven? Tengo mucha experiencia en esto y hacia el otro que hay que no lo siento yo estoy a la mesa que no lo siento te voy a ir a la mesa que no lo siento te voy a ir a la mesa que no lo siento Bajo la insta ¿Patrio? setenta y cinco veintiséis nueve Bueno, no, cállense ustedes de momento, yo estoy cantando los otros números que no han salido, 17, 48, 64, así lo he visto yo. Si hay un húmero de números ahí, ¿es que no han ganado? 47, 46, 50, 63, y mi hombre ya, una, 42, 2, 2, 3. Ahí está, Felipe Navarra. ¡Para lo haces! ¡Gracias! 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 ¡Ay, a mí sal...mira que le había ganado el de mil! ¡Y no me di cuenta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aj, aplausos para nos han encantado! ¡Aj, aplausos para nos han encantado! Ya tiene todo. Si me llevamos una cama también se la gana a él. Si me llevamos una cama también se la gana a él. Si me llevamos una cama también se la gana a él. Si me llevamos una cama también se la gana a él. Si me llevamos una cama también se la gana a él. Si me llevamos una cama también se la gana a él. Si me llevamos una cama también se la gana a él. Música ¡Suscríbete al canal!